Ahora más que nunca hay contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisura siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca hay aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los óleos contra natura y el abuso del abstracto Y aquel cine que estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca hay para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Y ahora más que nunca hay con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre anasca y pasicudas entre herodes y pilatos Y esa deuda que extrangula todos mis pueblos hermanos Ahora más que nunca Quiero que quede claro Respetando posturas Permítanos gritarlo Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Y descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Y desde allí Ha de venir A juzgar a los vivos y a los muertos ¡Para! A la derecha de Dios Padre Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu, Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Dios Padre Dios Padre Y la vida eterna Amén 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 Un honor Un honor Gracias Amén 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 Amén